Este viejo sigue, pero que van a ver ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por estar aquí Bueno, por aquí está un saludo Pero no hay una pequeñita que me pudo venir A su papi están aquí disfrutando sabroso Sufrido con esta noche Y la nena se quedó en casa No olvido que tiene 7 minutos que se quedó en casa Pero le doy bastante, muchísimas gracias por estar aquí